Cadena de Frío, a cargo de la licenciada Doris Rojas Peña, invitada especial de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán respondidas al final de la misma. Licenciada Doris, un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Quedamos atentos a usted. Buenos días, buenos días con todos y gracias por la oportunidad que nos brinda para poder dirigirnos a todo el personal de salud y el público en general. Para poder compartir con ustedes un tema que es muy importante para nosotros, que está en el interior de la Dirección de Inmunizaciones, que es Cadena de Frío. Bien. Yo quiero mencionar que nosotros, como Dirección de Inmunizaciones, manejamos dos normatividades que son muy importantes para nosotros. Una que es la resolución que aprueba el Esquema Nacional de Vacunación y la otra normatividad que es la norma técnica que aprueba el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones. En el interior de esta norma técnica se han aprobado muchos procedimientos y uno de los procedimientos que es muy importante para el manejo del Esquema Nacional de Inmunizaciones y para poder considerar y hablar acerca de la calidad de las vacunas, es el tema de la cadena 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 de frío y especialmente la preparación de termoaportavacunas, que tiene que ver mucho con todo el accionar del personal de enfermería, que es el que dirige y está a cargo de esta actividad muy puntual. Bien. Entonces, quisiera compartir con ustedes conceptos muy puntuales antes de pasar al tema importante para nosotros, como es la preparación del termoaportavacunas. Quisiéramos mencionar que en nuestra norma técnica se dan muchos conceptos que tienen que ser considerados y que deben de tener en cuenta por todo el personal de salud, sobre todo por el personal de enfermería, quien es el que está a cargo de esta actividad y el que tiene que conocer claramente cuáles son todos los procedimientos que están considerados para no tener ningún tipo de dificultad y para ofrecer a toda la comunidad vacunas de calidad. El concepto, el cual ustedes están viendo, está relacionado a lo que se refiere a cadena de frío y básicamente cadena de frío no es otra cosa que el conjunto de procedimientos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas. Y aquí sí queremos mencionar que este procedimiento se maneja desde la fabricación de la vacuna hasta que llega al usuario, que puede ser un recién nacido, que puede ser el adolescente, que puede ser un adulto o un adulto mayor. Todos estos procesos se manejan. Nosotros como país somos muy cuidadosos en relación a las vacunas que manejamos. Cuando llegan al país las vacunas que son adquiridas a través del contor rotatorio que es de la OPS y que son vacunas precalificadas, pasan por un control de calidad también aquí en nuestro país. Las vacunas vienen en cajas térmicas, vienen por vía aérea, llegan al aeropuerto del país, vienen con data lawyer. Una vez que se interden en el país, automáticamente y en forma muy oportuna y puntual, se notifican a varias direcciones para que puedan participar de este proceso. Y una de ellas es la dirección de la DIGEMID, que está a cargo de todo lo que regula todo el tema de medicamentos y de vacunas, y específicamente de medicamentos refrigerados, ¿no? Además, como nosotros medicamentos no refrigerados. Interviene también Senares, que para nosotros viene a ser el operador logístico, que tiene que ver con el tema de la compra y con el tema de la distribución de la vacuna. Nosotros, como dirección de inmunizaciones, somos el área usuaria, aquel que procede con todos los lineamientos técnicos y además las especificaciones en relación a las vacunas que están en nuestro esquema. Una vez que ingresan las vacunas, como les mencionaba, son evaluados por estos entes reguladores. Luego, lo que pasa por todo este proceso, recién ingresan al almacén de Senares, donde se encuentran cinco cámaras frigoríficas, cuatro que refrigeran y una que congela. Y cuando ingresan al almacén de Senares, también pasan por otro proceso de calidad de las vacunas. Ahí son leídos todos los data logísticos con los cuales vienen las cajas térmicas y que se entiende que en el interior vienen todas nuestras vacunas. Y de detectar algún tipo de anormalidad, por decirlo, una ruptura de cadena de frío, inmediatamente es notificada la OPS y la OPS, a su vez, se comunica con el laboratorio y fabricante y se procede a toda la investigación que corresponda para poder garantizar que esas vacunas que están ingresando no han pasado por un proceso, en este caso, de alguna ruptura de cadena. Posteriormente, ingresan a las cuatro cámaras frigoríficas, las que refrigeran, y a la que congela, que lógicamente ahí solamente va la vacuna de pólvora. Pasado este proceso, recién es distribuida a todas las regiones. Y en las regiones, va en camiones frigoríficos por vía terrestre y en cajas térmicas con data logger por vía aérea. En estas dos modalidades van a los 52 puntos que existen a nivel nacional, es decir, a todas las ingresas, ingresas, disas, y dos puntos que tienen un almacén muy pequeño, pero por el tema de accesibilidad les llega directamente, como son los dos puntos que están ubicados en la región de Huarco. Entonces, miren, nosotros como Dirección de Inmunizaciones, conjuntamente con Senares y con la DG-MIT, tratamos de poder cubrir todos los procedimientos que corresponden, con el único propósito de que no se rompa la cadena de frío, porque lo que queremos que llegue a las regiones son vacunas, que sean vacunas que no hayan pasado por ese proceso. Y lo mínimo que nosotros recomendamos, en todo caso imploramos, exigimos de alguna manera, es de que en el interior de las regiones del país no se produzcan las rupturas de cadena de frío. Pero sin embargo, sí se dan cada año, lógicamente que no hay disminución, pero nosotros en este año hemos realizado una supervisión y monitoreo a todas las regiones del país, ya hemos llegado al mes de abril cubriendo alrededor del 80% de visitas a regiones del país, y lógicamente que nos hemos dado con muchas sorpresas en el manejo de la cadena de frío. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a ser cómplices de lo que estamos observando, sino más bien exigimos a que se levanten todas las observaciones que se han encontrado con el único propósito de que las vacunas que se ofrezcan en los más de 8.000 establecimientos de salud sean vacunas de calidad. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de los procedimientos y las actividades en cualquier nivel de atención va a poner en riesgo la calidad de las vacunas que se aplican a la población. Entonces, como ustedes pueden apreciar, nosotros tratamos de cuidar todos los procesos para con el único propósito de que no se rompa la cadena de frío. Es lo mismo que solicitamos a todo el personal de salud, especialmente el personal de enfermería. Otra de las cosas, otra de la información que yo quiero compartir con todos ustedes es que nosotros como un componente de la dirección de inmunizaciones, o sea cadena de frío, tenemos equipos y complementos que se encuentran en todos los establecimientos de salud. No hay ningún establecimiento de salud que nos cuente con equipos que nos garanticen que estas vacunas o las vacunas que están en nuestro esquema de vacunación deben de ser y deben de terminar ofertándose a la población, ofertándose en todo caso vacunas de calidad. Nosotros tenemos equipos y complementos. Cuando nosotros señalamos y mencionamos equipos, nos estamos refiriendo exactamente a las refrigeradoras, a las congeladoras, estas sean eléctricas o solares o fotovoltaicas como se les conoce. Y además de cámaras frigoríficas que tenemos en todo el país y que están a cargo de todas las regiones del país y lo que nosotros monitorizamos es que se le haga el mantenimiento preventivo para que estas puedan estar operativas y puedan recepcionar las vacunas que se distribuyen a nivel nacional y que llegan a su región. Cuando nos referimos a los complementos en cadena de frío, no son otras cosas que los termos portavacunas, las cajas transportadoras, el data logic que es el dispositivo que nos mide minuto a minuto la temperatura, en el lugar donde se encuentran las vacunas, los paquetes fríos, los termómetros de alcohol y los termómetros digitales. Básicamente son todos los complementos que están en cadena de frío y que de la misma forma están bien especificados en nuestra normatividad que corresponde a cadena de frío. Lo que sí debemos de asegurar es que los equipos estén operativos para que puedan recepcionar las vacunas para un periodo determinado que básicamente es para seis meses, pero nosotros como Dirección de Inmunizaciones, conjuntamente con Senares, hacemos una distribución trimestral de las vacunas. Y los complementos que tienen que estar de igual manera, se le tiene que brindar o se tiene que asegurar su mantenimiento de rutina porque estos deben de estar completamente sépticos para poder utilizarlo en las actividades intramurales y extramurales que están consideradas en la Dirección de Inmunización. Y un poco para hablar acerca de la historia de cadena de frío. Nosotros a lo largo de los años hemos venido implementando, hemos venido implementando y modificando todo lo que corresponde a nuestros equipos y complementos de cadena de frío. En el lado izquierdo de la pantalla ustedes pueden observar que hemos considerado los equipos que en el año 2008 se manejaban inmunizaciones. Esos roperos que ustedes ven ahí es uno de los equipos que se manejaban en aquellos años y que tuvo una utilidad muy importante porque además de conservar las vacunas no garantizaban que se ofertaban a la población y que eran vacunas de cadena. Luego nosotros hemos pasado a manejar las refrigeradoras domésticas porque en esos años no contábamos con refrigeradoras que tenían que haber sido fabricadas solamente para conservar las vacunas. Adaptábamos estas refrigeradoras y ustedes, aquellos que vienen trabajando 15, 20, 18 años fácilmente pueden identificar que en los establecimientos de salud había refrigeradoras domésticas, estas que nosotros teníamos en nuestras casas y lo único que hacíamos era sacar las rejillas y colocar en su interior para que se estabilice la temperatura botellas de agua y para que el personal no se tome el agua utilizábamos el merquiolante, el mercollo que le daba un tipo de color para evitar que en las regiones del oriente sobre todo que hace mucho calor el personal haga uso del agua que estaba refrigerada. Entonces manejábamos esos equipos y para ya el año 2008 hasta el 2012 nosotros estamos manejando solamente equipos que están diseñados para poder conservar las vacunas. Solamente eso. Y a lo largo de los años, desde el 2008 hasta el 2012 nosotros hemos venido distribuyendo, adquiriendo en una primera fase y con una segunda fase distribuyendo las refrigeradoras que corresponden a todas las regiones del país. Pero con el tema de la descentralización de los gobiernos regionales ya está en cada región poder asegurar primero el tema de la reposición de aquellos equipos que por alguna eventualidad se vieron afectados y están inoperativos. Y además asegurar la compra de esos equipos para poder asegurar que las vacunas estén a buen recaudo. Entonces en estos últimos años nosotros hemos manejado equipos estamos manejando equipos de última tecnología que son las refrigeradoras que ustedes la denominan horizontal pero que son refrigeradoras and light y modelo and light y marca VFROS. Entonces esas son las tenemos en las regiones del oriente hay aquellas que son solares que se alimentan de la energía solar y que luego en el interior a través de las baterías y los paneles se transforman en energía eléctrica y que finalmente cumplen una función de conservar y en este caso de refrigerar y de congelar paquetes fríos y refrigerar vacunas. Entonces esos son los equipos que tenemos todos los establecimientos de salud tienen nosotros ya no tenemos refrigeradoras domésticas las refrigeradoras domésticas que hemos tenido han sido transferidas ya para otros servicios como farmacia como el programa de TV y otros que necesitan esos equipos para poder refrigerar los medicamentos. Luego nosotros no podemos hablar de una buena preparación de termoportavacunas si es que no conocemos exactamente cuál es la temperatura óptima en la que deben estar nuestras vacunas. Las vacunas y los medicamentos refrigerados tienen que estar en una temperatura de más 2 a más 8 grados. Esa es la temperatura óptima que está bien clara y especificada en nuestra normatividad en la norma técnica que nosotros venimos manejando. Entonces debe de quedar bien claro yo sí quiero ser bien enfática en este tema que el personal de la enfermería debe de conocer cuáles son los rangos de temperatura óptima porque si no imagínense de qué estaríamos hablando si no conocemos a qué temperatura debemos de refrigerar nuestras vacunas de qué estaríamos hablando. Entonces por eso que nosotros invitamos y insistimos nuestra norma técnica que fue aprobada en el año 2017 exactamente el 27 de junio que es la 491 nos dice claramente cuáles son los procedimientos que nosotros debemos de ejecutar en cadena de frío y en la norma técnica la 136 que fue aprobada con la resolución que le menciono ahí están todos los procedimientos que corresponden y hay un capítulo donde nos habla exactamente de los rangos de temperaturas y conservación de las vacunas entonces nosotros tenemos tres niveles niveles de cadena de frío tenemos el nivel nacional que es básicamente el almacén central que está acá en Lima tenemos el nivel regional que son los almacenes donde se encuentran que se encuentran en todas las regiones del país y el nivel local que vendrían a ser todos los establecimientos de salud o las CIPRES y aquí básicamente nos estamos refiriendo a los puestos a los centros a los maternos infantiles y a los hospitales y hasta los institutos donde también nosotros proporcionamos la vacuna para que sea aplicada a los niños entonces en los tres niveles la temperatura los rangos de temperatura que se manejan es de más 2 a más 8 grados todo lo que está por debajo de 0 y por encima de 8 son rupturas de cadena de frío rupturas de cadena de frío que de darse disminuyen la potencia inmunológica de la vacuna por eso que nosotros insistimos el personal tiene que manejar los rangos óptimos de temperatura que son de más 2 a más 8 grados solamente en el nivel nacional nosotros congelamos la vacuna de polio pero sin embargo se distribuye descongelada para no tener dificultades en el momento que es aplicada en la región de igual forma nosotros tenemos un dispositivo que es el que nos mide minuto a minuto los que nos mide minuto a minuto la temperatura donde se encuentran las vacunas y en este caso nosotros tenemos dos un TINITAC que es para las las refrigeradoras y los termos portavacunas o la caja transportadora y otro TINITAC que es el que ustedes están apreciando de color amarillito que es el que es el que utilizamos básicamente para las cámaras frigoríficas y para las refrigeradoras de tener dos dos dispositivos de data lawyer nosotros hacemos la diferenciación o sea en otras palabras el data lawyer de color amarillo tendría que estar en la cámara frigorífica o en la refrigeradora de tener dos y este el otro data lawyer tendría que estar de color blanquito tendría que estar en el el de color blanco que todo el mundo lo conoce es el que debe de estar en el termo portavacunas en la caja transportadora o en la refrigeradora de tener solamente uno de estos dispositivos este es un dispositivo que finalmente nos dice exactamente cómo se está manteniendo la conservación de nuestras vacunas y es además un dispositivo que cuando nosotros preguntamos y cuando nosotros vamos a hacer el monitoreo y la supervisión es ese dispositivo que el personal de salud le tiene más miedo nosotros no entendemos por qué porque ese es un dispositivo que finalmente nos dice cómo están nuestras vacunas pero sin embargo además nos dice exactamente cómo están manejando el tema de cadena de frío el personal de enfermería en otras palabras como yo les digo a los colegas y al personal de enfermería que en realidad este es el dispositivo que nos delata delata el personal de salud cómo viene trabajando si prepara bien su termo portavacunas si conserva bien sus vacunas cómo está funcionando su refrigeradora y además nos dice exactamente los días en que el personal de enfermería vacuna y prepara su termo portavacunas porque de los 30 días del mes lo mínimo que tendría que vacunar el personal de enfermería serían 26 porque le descontamos los cuatro domingos pero sin embargo la realidad es otra entendemos de que por ejemplo en las regiones del oriente de difícil acceso de mucha dificultad de que el personal tiene un periodo de trabajo durante el mes y luego tiene otro de descanso por la lejanía o por lo que fuera en esas situaciones solamente serían ahí digamos que puntual que tendrían menos días de preparación de termos portavacunas pero sin embargo ya se está dando en casi todas las regiones donde el comportamiento es el mismo por eso que aceptamos nosotros a todas las coordinadoras regionales de inmunización que tienen que darle la mirada a este tema y sobre todo a las responsables de cadena de frío porque nuestra normatividad no dice de que en toda región debe de haber un responsable de cadena de frío y la responsabilidad la tiene la enfermera o el enfermero de la región estamos trabajando en este tema estamos haciendo un montón de estamos haciendo observaciones para que se puedan modificar el manejo de la cadena de frío pero sin embargo esta es una tarea de todos no es una tarea solamente de la enfermera o de la enfermera que es aquel que aplica y vacuna que utiliza la vacuna sino es esta es una tarea de todo el personal porque es responsabilidad de todos ellos no es solamente responsable es responsable el médico del establecimiento hasta el vigilante o sea todos tienen responsabilidad entonces con ese propósito es que nosotros queremos que que este tema se trabaje adecuadamente y con responsabilidad para no tener dificultades en el país y en las regiones mismos nosotros tenemos una diversidad de termos portavoz el que más se utiliza es el termo KST que justamente aquí lo hemos traído para que ustedes puedan visualizarlo es aquel de color plomito con asas naranja la tapa de color plomo más oscuro y es un termo que de alguna manera casi todo el personal de salud es el que refiere que más utiliza cuando nosotros preguntamos y es una crítica constructiva le preguntamos al personal ¿por qué utilizas el termo KST porque me dicen algunos dicen porque es bonito la combinación entre plomo y naranja otros me dicen porque es muy fácil de poder utilizar no pesa mucho pero tenemos que ir un poco más allá nosotros utilizamos o sea lo real que tendría que responder el personal de salud tendría que decir yo utilizo el termo portavacunas KST ¿por qué es aquel termo portavacunas que me garantiza una buena conservación de la vacuna? porque además yo he trabajado el procedimiento de la vida fría y porque ese procedimiento me dice que yo puedo utilizar con seguridad este termo por 24 horas por 36 horas por 48 horas o por las horas en que se puede haber determinado con el procedimiento de la vida fría el tiempo que mis vacunas van a estar a buen recado entonces yo les mencionaba los últimos que ha adquirido el país y que se ha distribuido a nivel nacional son los fluquín que son aquel que está en la que está en la mano derecha el primero de la mano derecha ese de ahí es el que tiene en todas las regiones incluso tenemos de dos dimensiones uno más pequeño que es el que debería ser utilizado para salir a campo y uno más grande que debería utilizarse para para las actividades extramurales además tenemos el el Justin tenemos el de color amarillito que es el que el que nosotros este este de acá que estoy apuntando este de acá el que utilizamos años atrás no me van a van a asesorar en todo caso lo que voy a mencionar aquellos colegas que tienen más de 15-20 años de trabajo en inmunizaciones que serán los termos que nosotros utilizábamos en los van se acuerdan cuando nosotros hacíamos los van y básicamente se trabajaba y que teníamos mejores resultados probablemente que el de ahora manejando solamente este tipo de termos con menos recursos humanos con menos presupuesto pero los resultados que finalmente se tenían luego de una campaña grande eran alrededor del 95% y algunos superaban el 95% es lo que ahora nosotros queremos retomar miren qué es lo que estaría faltando para el país nada tiene equipos de buena calidad tiene equipos que han sido diseñados y fabricados solamente para conservar las vacunas tiene tiene complementos como los termos de KSP con los termos portavacunas que nos permiten asegurar una buena conservación de las vacunas entonces es por ello que nosotros insistimos y decimos el personal de salud ya tiene que este de alguna manera revertir lo que se ha hecho hasta probablemente antes y modificar con su buen accionar las actividades que se tendría que hacer el día o por lo menos ahora aquí básicamente el termo portavacunas el que más les gusta a todos a todo el personal de salud que es el KSP que es el KSP y este es el KSP es el que nosotros utilizamos o el que básicamente ustedes refieren que utilizan que es más común pero yo le agregaría lo que ya había mencionado la vida fría para poder estandarizar y poder hablar como yo le digo a las colegas tenemos que hablar con propiedad o sea básicamente me interesa o yo utilizo este termo porque tengo que dar este el 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 accionar técnico en lo que en lo que refiere a y aquí tenemos un termo digamos que este el gráfico del interior del termo básicamente tenemos aquí cómo fluye la temperatura que ingresa y por qué es que conserva nuestra vacuna porque aquí nosotros colocamos los paquetes fríos en el interior de tal manera que nos aseguran una buena conservación cierre herméticamente no hay ningún problema la única dificultad es cuando se abre muy frecuente cuando se abre cuando se abre abre muy frecuente toda vez que nosotros utilizamos para poder sacar la vacuna y poder vacunar entonces incluso ustedes ahí pueden ver en el gráfico además se le ha agregado el número de paquetes fríos que se utiliza en cada uno de ellos el tiempo en horas de conservación de la vacuna completamente cerrado y además el tiempo que me duraría un termo bien conservado aún así con aperturas frecuentes cuando nosotros sacamos retiramos o en todo caso las vacunas para que sean aplicadas pero esta es una esta es una información de investigaciones que se han hecho pero lo que nosotros apuntamos con nuestra normatividad es que se realicen los procedimientos que están considerados como en este caso es la vida fría del termo de las cajas transportadoras de tal manera que tengamos la seguridad de conocer todo lo que tenemos en nuestro establecimiento de salud nosotros como dirección de inmunizaciones y yo creo que todas las coordinadoras a nivel nacional tenemos una preocupación muy grande el número de rupturas de cadena de frío que se están dando en las regiones del país son aquellas en termos portavacunas y en cajas transportadoras y esto no es otra cosa o nos indica en todo caso una mala preparación del termo portavacunas porque si ustedes tienen o si el personal que trabaja inmunizaciones tiene todas las precauciones y realiza el procedimiento de la preparación de termos portavacunas como está indicado no tendríamos rupturas de cadena de frío no tendríamos porque nosotros tendríamos toda la precaución de poder ejecutar esta actividad sin ningún problema pero sin embargo la realidad nos dice otra cosa entonces por eso de que hoy día voy a simular una preparación del termo portavacunas con el único propósito de poder uniformizar todos los criterios que se utilicen en una buena preparación del termo portavacunas y porque además usted como yo y como las personas que están afuera esperando ser vacunados yo creo que ellos tienen todo el derecho de recibir una vacuna de cadena no recibir vacunas que hayan pasado por un proceso de una ruptura de cadena de frío ellos tienen que tener la certeza que las vacunas que le están aplicando en los establecimientos de salud o en las cifres del país son vacunas de calidad y porque nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de que no se rompa la cadena de frío desde el país fabricante hasta que llegue hasta que llegue al país de nosotros y del interior del país en este caso del almacén central hasta las regiones del país y yo creo que no puede ser justo no puede ser posible es algo ilógico que en las regiones en los establecimientos de salud se estén dando rupturas de cadena entonces vamos a simular una preparación de un termo cortavacunas para un poco dejar claro los conceptos o el procedimiento que ustedes vienen haciendo probablemente vengan con algunos errores que finalmente nosotros podemos detectarlos en las lecturas de los data logger porque exactamente el que el data logger es un dispositivo que nos dice en qué momento se produce una ruptura de cadena de frío es más es bien específico yo amplío la información y yo puedo decir empezó en una hora determinada y terminó en otra hora mido el tiempo y digo son 10 horas 5 horas 1 hora 10 minutos 5 minutos entonces yo fácilmente puedo identificar este es mi este es el data logger este que en el interior tiene una batería o pila como ustedes le quieran llamar y este dispositivo exactamente nos mide minuto a minuto exactamente nos mide minuto a minuto no es como antiguamente que se registraba manualmente todas las temperaturas además del termómetro que también nos indica porque exactamente ese dispositivo acumula la información y nosotros terminado el mes bajamos la información bajo un programa que nosotros manejamos como país y finalmente nos dice exactamente qué es lo que ha pasado desde el primero hasta el 30 o hasta el 31 de cada vez entonces miren aquí en el este es el el interior este es su digamos que la memoria aquí en el interior está la la pila o la batería como ustedes la quieran llamar y este lo que hacemos es que almacena o recoge la información esta 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 batería o esta este dispositivo y finalmente el a fin de mes nosotros hacemos el recopilamos toda la información que ha captado este dispositivo que se ha encontrado o que se encuentra durante el mes en el termo portavacunas o en la refrigeradora exactamente entonces nosotros ahí nos vamos a evidenciar en qué momento se ha producido una ruptura de cadena la información en tiempo real la información en tiempo real y nosotros este esa misma información llega acá al ministerio de salud porque manejamos un programa un Excel lo más nosotros como país lo hemos diseñado y las regiones nos informan exactamente bien esa información y nosotros fácilmente decimos qué región hay teniendo un número determinado de cadena de frío y ha sido identificado en qué establecimiento de salud voy a simular una preparación de termo portavacunas bajo el mismo este díctico tríctico que ustedes tienen y que ustedes ahí pueden evidenciar creo que salimos de eso para poder ese es mi paquete mi paquete frío ojo paquete frío no se llama pila no se llama batería porque es lo que normalmente nosotros escuchamos decir en la región y tenemos que hablar con propiedad yo soy una de las personas que si bien es cierto soy responsable de cadena de frío a nivel nacional este trato de corregir porque debemos de hablar apropiadamente cada cosa o cada producto debe de ser llamado por el nombre que tiene así como cada uno de nosotros es identificado con un DNI tenemos un nombre y apellido de igual manera nosotros tenemos que también identificar todos nuestros equipos y complementos de cadena este es un paquete frío que es un complemento básicamente este paquete frío tiene que ser en el interior tiene que estar con agua tiene aquí una marca que es el nivel donde nosotros debemos de llenar el agua como una especie de relieve se puede evidenciar y que fácilmente se puede identificar yo entre juego y broma le digo a las regiones ojo en cadena de frío puede estar aquel que tenga problemas de visión porque tiene su corrector que es el los activos igual que yo también tengo pero no puede estar una que tenga problemas de audición tendría que ir para otro servicio porque aquí se combinan dos cosas la visión y la audición o sea yo veo y además tengo que escuchar para el tema de la preparación de un tema por favor las colegas se ríen porque dicen ¿por qué? pero lamentablemente es así lógico que todos nosotros vamos a pasar probablemente por ese proceso de algún tipo de violencia pero yo creo que básicamente es lo que debemos de considerar para no tener ninguna dificultad entonces este es nuestro paquete frío que ya le mencionaba debe de ser llenado con agua estéril o con agua de vida fría debe de estar congelado debe de congelarse mínimo tres días porque el riesgo es alto que si yo utilizo el paquete y solamente lo congelo un día es muy fácil que yo pase por una ruptura de cadena de frío dos días de igual manera con una una certeza bien oportuna es que sea congelado tres días entonces ese es el paquete que nosotros utilizamos para el termo KSP utilizo cuatro paquetes cuatro de esta misma dimensión y que además tiene aquí incluso fácilmente para yo poderlo coger porque aquí tienes una hibidura en el interior que no es no es otra cosa que para poder coger el paquete frío ojo no es que yo lo voy a congelar luego lo descongelo y aquí voy a poner mi vacuna no por si acaso porque nosotros estamos haciendo muchas observaciones de lo que nosotros podemos encontrar entonces yo congelo mi paquete y es el que yo voy a utilizar otra precisión este paquete frío debe de desinfectarse o sea debe de lavarse debe de tener un mantenimiento preventivo de rutina este paquete frío es de color blanco y cuando nosotros hemos salido a las supervisiones en las regiones hemos encontrado que ya hasta cambió de color que es de color flujo ¿por qué? porque no ha pasado por el proceso de desinfección entonces otra de las indicaciones vayan tomando notas miren le voy a dar varios tics para que ustedes vayan escribiéndolos ahí y tener bien presente debe de desinfectarse o sea debe de tener su mantenimiento preventivo ¿con qué lo voy a hacer? solamente con agua no licenciada no sale aquí está penetrado mucho la tierra y no sale utilice una escudillita pero de cerdas muy pequeñas que no dañen mi paquete entonces yo ya hice mi mantenimiento de rutina no tengo ningún problema y tengo ahí mis paquetes listos congelados para ser utilizados cuando yo voy a preparar mi termoportavacunas si yo este paquete frío lo he congelado tres días básicamente es el que yo voy a utilizar para la preparación de termoportavacunas ¿qué voy a hacer? el procedimiento para una preparación de termoportavacunas se inicia con que yo tengo que sacar de mi congelador mis cuatro paquetes lo dejo descongelado le dicen licenciada pero ahí la norma técnica dice que tiene que ser una mesita canalada y yo no tengo por el hecho que usted no tenga la mesa canalada no significa que usted no va a preparar el termoportavacunas hay formas ¿qué nos permite o qué facilidades tiene la mesa canalada? la mesa canalada es aquella que tiene higiduras o sea aperturas solamente que el descongelamiento del paquete frío sea uniforme yo no tengo la mesa canalada yo voy a girar mi paquete en un tiempo prudencial voy y hago mis cosas vuelvo a pasar giro y de esa manera estoy haciendo que el descongelamiento sea uniforme de mi paquete frío cuando yo tenga la certeza de que ese paquete frío ya se descongeló tengo que tener tengo que hacer o tengo que evidenciar dos cosas primero que el agua fluye en el interior de mi paquete o sea que yo lo vea que está fluyendo y además el sonido característico el chac-chac que nos indica que este paquete ya está descongelado luego que yo verifique mis cuatro paquetes que con las dos situaciones o condiciones seco y lo coloco en el interior de mi y lo coloco en mi podemos evidenciar el interior del termo en mi termo portavacuna yo por un tema de solamente un ejercicio rápido he traído un paquete frío eso no quiere decir que ese termo es como un paquete no hayas mencionado que son cuatro entonces en el interior yo voy a poner mis cuatro paquetes mis cuatro paquetes de tal forma que este va a estar todo el interior va a estar con los con los cuatro paquetes frío voy a colocar un termómetro de alcohol y voy a cerrarlo lo que nosotros normalmente le decimos lo sellamos voy a esperar un tiempo prudencial que básicamente esto va a a considerarlo en la región porque yo mal haría en decirle el proceso de 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 que la la temperatura en el interior de de mi termo portavacunas se estabilice yo no puedo decir que va a durar 15 minutos 20 minutos 30 minutos 2 horas no yo mal haría porque eso es diferenciado va a depender mucho de la temperatura ambiente va a depender de las regiones va a depender también de las estaciones del año porque una temperatura va a ser en verano otra va a ser en invierno otra va a ser en otoño entonces y además va a ser muy diferenciado una temperatura de por ejemplo en estos momentos de Puno y de Ucayali o de Loreto y de Lima o sea son situaciones muy diferentes entonces yo no voy a poder decir exactamente el tiempo eso lo va a decir la región eso lo puede protocolizar la región o sea nosotros no podemos decirle si estoy haciendo todo el ejercicio para que ellas me puedan las regiones nos pueden decir exactamente que midan que midan el tiempo y nos digan exactamente cuál es porque ellos pueden protocolizar nosotros si bien es cierto tenemos una norma técnica donde aquí está indicado todos los procedimientos pero también la región podría hacer sus propios protocolos o guías que nos ayudaría mucho y se uniformiza y de tal manera que toda la región hace en un determinado horario en un determinado tiempo la preparación del termo protocolo o sea no estaría solamente seguido a la normatividad sino que ellos ya pueden hacer sus ejercicios de tal manera por eso que yo insisto que la responsable de cadena de frío que es una profesional de enfermería haga todos estos procedimientos y que lo protocolice de tal manera que nosotros tengamos también situaciones muy puntuales y bien investigadas en cada región entonces luego yo saco mi termómetro verifico y tengo que colocar las vacunas cuando sean en una temperatura de dos grados de dos grados y medio o de tres cuando recién yo visualice en el termo de alcohol que es la temperatura que me indica yo ahí recién voy a mi refrigeradora saco mis vacunas que asumimos nosotros que tiene que ser aquella que están identificadas que se utilizan solamente para la semana porque no vale que yo tenga una combinación y que diga voy a agarrar acá y acá y acá porque la vacuna se les distribuye en los establecimientos de salud ya hemos comprobado particularmente yo estoy viniendo de Moquegua la semana pasada he estado allá y cada región por el tema de cumplimiento del indicador distribuye la vacuna para tres meses y va utilizando y va rotando sus vacunas por eso que yo insisto en que las vacunas tienen que estar diferenciadas las que son para mí tres meses o dos meses o el mes y las vacunas que yo utilizo para mi mes o para mi semana como ustedes quieran considerar o para mis 15 días entonces fácilmente yo debo que verifique que mi termo está se estabilizó la temperatura saco mis vacunas de la refrigeradora las coloco en mi vasito que tiene que ser hasta el nivel de mi paquete frío y además saco mi data logger y ahí está mi termo preparado para esperar a mí a los usuarios que van a venir a solicitar la vacunación y básicamente eso si nosotros hiciéramos todo lo que estoy mencionando y probablemente con algunos ajustes que cada región pueda tener que eso es válido porque ya ellos lo han trabajado disminuiríamos las rupturas de cadena de eje en la dirección de inmunizaciones entre joven y broma las colegas que todos somos colegas que son enfermeros todos entre mujeres y varones dicen hay una ruptura de cadena de frío grande uy ahora Doris llora patalea grita y va a ser su berrinche porque en realidad miren nosotros nos esforzamos para que lleguen las vacunas acá y que lleguen vacunas precalificadas que lleguen vacunas que hayan pasado por todo su proceso y que no hayan tenido ninguna ruptura de cadena de frío y sinceramente molesta la incomoda fastidia que las regiones reporten ruptura de cadena de frío yo que he tenido la oportunidad en estos dos meses de salir porque puntualmente si bien es cierto la norma fue aprobada en el año 2017 nosotros vimos todavía la probabilidad de que las regiones se actuaran en función a la normatividad pero pasó el año 2017 pasó el año 2018 cuando hemos hecho el análisis de toda la información del año 2018 nos hemos dado con ingratas sorpresas y es por eso que nosotros programamos una supervisión a nivel nacional no necesariamente que haya ido yo a todas las regiones sino al resto de las regiones que están en inmunizaciones y hemos detectado pues muchas pandencias en el tema de cadena de frío yo he dicho que este año tiene que ser el año de cadena de frío este año se tienen que dar todas las modificaciones que sean posibles pero básicamente yo no las voy a hacer va a tener que ser con el apoyo de todas las regiones del país y en el interior de las regiones del país con todas las enfermeras y con todo el personal de enfermería porque si no probablemente tengamos más rupturas de cadena de frío y las vacunas que estamos ofreciendo no serían vacunas de calidad entonces por eso que yo insisto en que tomemos conciencia es más a la región yo he ido le he dicho a ver todo lo que hicieron hasta el día de ayer lo borran hoy día duermen consultan con su almohada conversan con su almohada y dicen exactamente que han hecho hasta el día de ayer y para que el día de mañana se puedan mejorar todas las cosas en relación a cadena de frío es lo mismo que espero por eso que nosotros estamos buscando todos los espacios y por eso que agradecemos esta oportunidad que tenemos porque queremos llegar a todos los lugares es cierto que nosotros lamentablemente por un tema de recursos humanos también aquí en el ministerio de salud en la dirección de inmunizaciones no tenemos la oportunidad de poder asistir a todas las regiones del país pero sin embargo estamos haciendo todo el esfuerzo y todo el intento vía correo vía whatsapp yo he creado mi grupo de responsables de cadena de frío estoy insistiendo probablemente o mejor dicho yo soy identificada como la mala inmunizaciones porque como paro pendiente de las cosas que se dan en cadena de frío es un poco complicado y yo finalmente digo el tema de inmunizaciones no solamente pasa por aplicar la vacuna por ser diestro en una aplicación de un inyectable el tema de inmunizaciones pasa por conocer exactamente la vacuna que estoy aplicando por conocer exactamente que esa vacuna ha estado en buenas condiciones en conocer exactamente que han estado en temperaturas óptimas en conocer las indicaciones y contraindicaciones en conocer acerca de la vacunación segura en evitar los errores programáticos eso es básicamente todo el accionar de inmunizaciones entonces yo este quiero terminar diciendo que la responsabilidad la tenemos todos el accionar de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros va a depender de nosotros mismos entonces si nosotros no estamos tomando cuenta de todo lo que se está dando en nuestra región probablemente sean los responsables de todos los exámenes que se puedan dar de de esas personas que están allá afuera y que no vienen al al consultorio o al vacunatorio por lo que fuera pero yo creo que esas serían una de las cosas que se tendría que revertir de tal manera que nosotros al término de cada año o cada región tendría que decir que ha cumplido con todo lo que estaba estimado independientemente del indicador de cobertura porque yo creo que aquí es un tema de responsabilidad nosotros nos debemos a la comunidad yo creo que todas las enfermeras y enfermeros del país tienen bien claro que es una profesión enfermería es una población es una profesión de servicio y como tal debemos de responder nosotros debemos a toda la comunidad que está afuera y que está esperando que la brigada vaya a poder colocarle la vacuna porque de repente por diferentes situaciones no tuvo la oportunidad de ir a un establecimiento de salud que vayan a su casa y que le apliquen pero que esa vacuna que se aplique ellos ustedes y nosotros tengamos la seguridad que son vacunas de calidad perfecto licenciada Doris muchísimas gracias por sus palabras como siempre para nosotros es un gusto tenerla aquí siempre hay que recordar todos somos profesionales de la salud como bien yo lo ha mencionado la licenciada Doris nuestra profesión es una profesión de servicio tenemos que recordar también que en forma articulada trabajando juntos por más que profesemos profesiones distintas todos somos profesionales de la salud si no es trabajando juntos no vamos a poder lograr grandes cosas para el beneficio de nuestra población y para el beneficio de la salud pública de todos nuestros probadores algo muy importante como lo que son las inmunizaciones para prevenir justamente las complicaciones o la presencia de enfermedades graves que están en proceso y en vías de erradicación sobre todo no es un trabajo de ahorita es un trabajo que viene a nivel de todos los países durante muchos años es algo que tenemos que valorar y por lo que tenemos que trabajar todos en forma articulada muchísimas gracias licenciada y muchísimas gracias a la dirección de inmunizaciones bueno también queremos agradecer a nuestros participantes que se encuentran conectados el día de hoy el día de hoy contamos con la presencia del centro de salud progreso desde Carabahillo de la Diza Chota desde Cajamarca del Policlínico Parroquial Belén desde Cusco con nuestros amigos de la Unidad Funcional de Telesalud del Hospital Nacional Hipólito Nanue de la Direza Ancash de la Divis Limasur de la región Ancash específicamente de la red de salud con Chucos Norte la microred Quiches centro de salud Quiches también la red 4 de San Marcos de la región Cajamarca también el centro de salud Chasquitambo y también nuestros saludos a nuestros amigos de la región Junín quienes nos también están mandando los saludos respectivos y haciendo la importancia del mantenimiento de la cadena de frío felicitando también el trabajo que se está realizando bueno si tuvieran alguna consulta recuerden que pueden hacerlas llegar vía chat ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar bueno esta primera pregunta ya ha sido suelta durante las diapositivas pero vamos a reforzarla nos pregunta licenciada la vacuna de polio oral entre qué temperatura debe de mantenerse todas las vacunas deben estar en temperatura de más 2 a más 8 grados ese es el rango óptimo de la temperatura yo mencionaba de que solo a nivel nacional nosotros la congelamos por un tema de manejo técnico pero las regiones no en las regiones llegan las vacunas para solamente ser refrigeradas en estos rangos de temperatura de más 2 a más 8 grados muchas gracias nos preguntan también qué recomendaciones podría dar para aquellos establecimientos que nos encontramos en zonas en donde muchas veces el fluido eléctrico es inestable y podemos pasar algunos periodos un poco largos sin el fluido eléctrico sí una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que primero que yo mencionaba que nosotros tenemos equipos de última tecnología y uno de los equipos que están en las regiones donde tienen esa dificultad con el fluido eléctrico sobre todo las regiones del oriente tenemos las refrigeradoras fotovoltaicas o las refrigeradoras solares pero si nos ubicamos y esas pues almacenan la energía y fácilmente no necesitan electricidad se alimentan de la luz solar y a través de los paneles y las baterías convierten la energía solar en eléctrica y fácilmente refrigeran las baterías si estamos ubicados en una región donde fácilmente tenemos muchos problemas con el fluido eléctrico que baja sube o se corta nosotros tenemos en la norma técnica nos indica hay un procedimiento que es el plan de contingencia todo el personal de salud tiene que tener bien claro que si el fluido eléctrico se va por más de dos horas automáticamente tienen que implementar su plan de contingencia o de lo contrario llevar las vacunas a un establecimiento de mayor complejidad o sea de aquellos que tengan fluido eléctrico de aquellos que tengan este grupo electrógeno que aseguren que aún así se vaya el fluido eléctrico ellos van a tener energía eléctrica entonces pasa por un tema de que si de repente es por menos de dos horas el problema con el fluido eléctrico tendrían que armar su plan de contingencia y el plan de contingencia no es otra cosa que preparar sus termos portavacunas si que usted tiene vacunas en poca cantidad y preparar su caja transportadora si que usted tiene una mayor cantidad de vacunas con el mismo procedimiento solamente que los paquetes fríos de una caja transportadora son mucho más grandes de igual manera tienen que ser aquellos que están congelados tres días tienen que hacer todo el procedimiento de descongelamiento tienen que hacer la verificación sin que ese paquete se descongeló bien tienen que colocarlo en la caja transportadora tienen que colocar el termómetro tienen que sellarlo tienen que esperar que se estabilice la temperatura en el interior de la caja transportadora o del termo portavocuna tienen que leer la temperatura del termo de alcohol o el digital y cuando tengan la seguridad que ya ha pasado por ese proceso y que la temperatura está a dos grados tienen colocan sus vacunas a buen recaudo y además colocan su data lo sellan su caja transportadora le colocan su hoja de control de registro de temperatura la temperatura del momento y luego todas las que se puedan pedir y solamente ustedes pueden hacer el recambio de los paquetes fríos si es que este proceso si es que esta falta de fluido eléctrico se vaya por más hablamos de días y que fácilmente puede ser conservada la vacuna pero si hay que verificar exactamente con el termómetro de alcohol las temperaturas en las que se encuentran esas vacuna nos preguntan también licenciada si hay algún tiempo algún periodo en caso de emergencia en que digamos se pueda romper esta cadena de frío nos preguntan me imagino salirse de los parámetros entre 2 y 8 grados o se deben descartar las vacunas no bien observamos que la temperatura está fuera de los límites mencionados ya miren todas las vacunas que están en nuestro esquema de vacunación si se congelan es bien difícil que nosotros podamos utilizar tenemos que dar de baja o de alta como se denomina nosotros le damos baja y para creo que para 10 mil le dan de alta pero nosotros le damos baja porque fácilmente se deterioran o sea se congela y no las puedo colocar si pasa por un proceso de una ruptura de cadena de frío por encima de 8 grados todavía las vacunas nosotros las podemos utilizar pero ojo no por el hecho de que la podamos utilizar porque los estudios de termoestabilidad de la vacuna nos indican que sí bajo las investigaciones que se han hecho a no es que nosotros digamos los estudios dicen que sí se pueden utilizar las vacunas y nosotros damos un rango de tiempo o en todo caso está estimada la norma técnica y las regiones la ejecutan en un largo o en un periodo de tiempo para que sean utilizadas estas vacunas y además con un seguimiento puntual con las personas a las que se le ha colocado la vacuna porque en realidad este el deterioro es básicamente no es tan complicado o no está comprometida mucho la vacuna lo ideal es de que no se dé y sincera que sea sola por única vez o sea tampoco vamos a aceptar que lo que se dé a ruptura de cadena de frío durante el mes tres rupturas y con la misma vacuna de qué estamos hablando esa irresponsabilidad de los trabajadores de salud nos preguntan también ¿quiénes pueden visualizar la información contenida en el data logger? ¿si es factible que el jefe del establecimiento tenga acceso a la información contenida en tiempo real? A ver nosotros yo mencionaba que la información nosotros se almacena y mensualmente a fin de mes o los primeros días del mes siguiente se hace la lectura la microred la red o la direza que está a cargo de bajar esa información tiene la obligación de emitir el informe un reporte y ese reporte fácilmente lo tendría el personal responsable del establecimiento de salud de inmunizaciones tendría que pasarlo al jefe del establecimiento de salud si no lo hace entonces ahorita ahora pues ya mencionamos es responsabilidad del jefe del establecimiento conocer qué es lo que está pasando en su establecimiento de salud entonces tendría que llegarle esa información al jefe del establecimiento en todo caso lo pueden solicitar también a sus regiones para tener un acceso y realizar un adecuado seguimiento de sus cadenas de pie y bueno finalmente licenciada quizás alguna recomendación vamos a pasar próximamente a un nuevo periodo que vamos a tener personal integrándose gracias al SERUMS si les puedo dar alguna recomendación en cuanto a normatividad al personal de enfermaría que se integra al SERUMS para qué documentos deben tener presentes para el momento que van a iniciar sus labores y conocer y tener a la mano mejor dicho miren nosotros yo sí que aquí sí quiero ser bien puntual las rupturas de cadena de frío cuando se dan en los periodos donde ingresa personal nuevo y básicamente el SERUMS es donde se identifica más el número en este caso de rupturas de cadena de frío asumimos en realidad en el pregrado nosotros no llevamos una asignatura de inmunizaciones mucho menos llevamos la asignatura de cadena de frío o sea no existe nosotros en el interior de nuestro internado sea hospitalario o comunitario es donde vemos todo el tema de inmunizaciones y cuando hacemos nuestras prácticas que de pronto son para la etapa de vida niño pero terminamos viendo más inmunizaciones que otro tema ahí como que conocemos todo eso pero en realidad lo que el SERUMS que va a un establecimiento de salud es el responsable y en muchas oportunidades él es la enfermera el técnico el logístico el de farmacia el médico y el odontólogo y el obstetra y termina haciendo todas las actividades entonces entendemos de que de que de que aquel de que aquel profesional que va a ser el SERUMS no necesariamente enfermero pues ya mencionamos que esta es una actividad de todo y un compromiso de todo el personal de salud debe entender bien claro nosotros manejamos dos normatividades la resolución que aprueba el esquema nacional de vacunación y la resolución que aprueba toda la normatividad que está relacionada a cadena de frío son las dos normas que se deben saber miren nosotros yo les digo a los colegas nuevos y antiguos eso es para nosotros como que si fuera nuestra Biblia yo que veo todo el tema de cadena de frío yo para todos lados yo ando con esta con esta normatividad que ustedes pueden decir claro porque la licenciada ya se lo mandó a confeccionar y es más pequeño tipo librito pero sin embargo yo imprimo y es más grande miren lo que fuera pequeño o grande o lo que fuera usted tiene que tiene la obligación pienso como personal de salud que debe de conocer a mí me incomoda cuando yo me voy a otras regiones y por ahí me siento a escuchar porque es bueno escuchar también qué es lo que opina la gente del personal de salud y cómo trabaja y cuando subo el personal de enfermería puede pasarse en este caso enfermeras básicamente porque no puedo decir de los profesionales se demora en trasladarse una hora dos horas miren con que se lean dos hojitas de la norma técnica basta pero sin embargo yo hay veces que voy parada mirando quién está leyendo personal a enfermeras con uniforme enfermeros también su catálogo de UNIC de EIVO revista de Gisela de las que fuera pero no nada del tema de esto entonces yo les invito miren es una norma técnica que tiene varias hojas varias páginas fácilmente ustedes tres hojas por día y además les invito para que la socialicen con todo el personal del establecimiento de salud y todos conocerían la norma técnica tanto la de cadena de frío como la que aprueba el esquema nacional de vacunación es solamente proponerse las cosas yo entiendo que no es fácil ustedes dirán claro la licenciada está sentada en el ministerio de salud puede leerse todas las normas habidas y por haber y porque ella no vacuna no hace creer no hace ira no hace ira no está dando los micronutrientes no está haciendo nada de eso pero al igual ustedes hacen cosas operativas que nosotros estamos haciendo la parte administrativa que probablemente sea igual con mucho más de las cosas o de las actividades que ustedes hacen entonces yo les invito al personal que tenga presente estas dos cosas y al personal que ya tiene años en el tema igual hay que irse actualizando miren nosotros podemos jubilarnos o estar a punto de jubilar pero punto número uno que tenemos que dejar escuela punto número dos que debemos ir yo creo pienso particularmente siendo honesta en dar todo lo que yo he aprendido que puede haber sido con tu propio dinero pero lo ideal es que compartas la información que manejas yo creo que eso es lo que debe primar y además yo quiero terminar porque creo que no hay más preguntas diciendo que nosotros tenemos dos actividades grandes en este año la semana de vacunación de las Américas y el barrido y aquí es una tarea donde el personal responsable de cadena de frío tiene que demostrar todo lo que lo que conoce y lo que debe de hacer no se debe de presentar ningún exario ellas tienen que estar vigilantes de todo lo que corresponde por eso que yo les invito a las coordinadoras de inmunizaciones a que formen su centro de acopio diferenciado en micro red un grupo determinado de establecimientos de salud de tal manera que puedan estar monitorizando todo el tema de cadena de frío en estas dos actividades grandes que se van a realizar en este año que es en la semana que es la próxima semana empieza del 20 al 30 de abril y el barrido que es del 1 de junio hasta el 30 de junio perfecto muchísimas gracias licenciada y bueno para complementar lo que acaba de mencionar muchas veces y antes del uso de las tecnologías muchos de nosotros teníamos que acudir a las bibliotecas para poder tener acceso a la información ahora el momento si ustedes desean tener acceso a las normas legales del ministerio de salud solo falta ingresar a la página del ministerio de salud den clic en la parte de normas legales y van a encontrar todas las directivas toda la normatividad está incluyendo las resoluciones de vacunas a mis colegas también de medicina la normatividad sobre VIH tuberculosis toda la información del ministerio de salud está al alcance para lectura libre es en forma gratuita justamente la idea es que difundamos también con todos nuestros colegas con todo el personal de salud toda la información que tenemos disponible como bien menciona si no podemos portar un libro ahora todos tenemos uso de estos dispositivos en los cuales podemos descargar en formatos PDF y diversos formatos para poder acceder a toda esta información bueno muchísimas gracias licenciadores y muchísimas gracias también a todos nuestros participantes queremos invitarlos el día de mañana y ya que estamos tocando el tema de inmunizaciones vamos a tener una TLIS las cuales son charlas de teleinformación educación y comunicación y esta TLIS está denominada vacunas completas debes tener si tu salud quieres mantener esto está dirigido a nuestra comunidad en general así que como profesionales de salud los invitamos a difundirlos en sus salas de espera difundir los links también hacia sus pacientes y demás personas que no sean profesionales de salud o también siendo profesionales de salud puedan estar interesadas pueden acceder a esta información a través del canal de YouTube TLIS InfoSalud Minza los temas que vamos a tocar en conjunto el trabajo con la dirección de inmunizaciones va a ser vacunación en recién nacidos y niños pequeños vacunación en adolescentes vacunación en adultos gestantes y adultos mayores estas charlas nos van a ayudar a concientizar a nuestros pacientes es decir a la población en general sobre la importancia de las vacunas así que podemos hacer uso de esta herramienta que estamos dando desde ya lo único que tenemos que hacerlo es difundirlo como les digo en las salas de espera o en link a nuestros pacientes bueno muchísimas gracias por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones hasta luego gracias gracias gracias